Bien, seguimos con la información aquí en Más Que Noticias y atención, vamos con esta comunicación que llega de Presidencia de la República sobre el tema de la declaratoria de emergencia para la ciudad o para la región Arequipa. Atención, ya desde días previos se habían realizado reuniones entre la presidenta Dina Boluarte con las autoridades arequipeñas y efectivamente el Ejecutivo ya había aprobado esta declaratoria de emergencia para la ciudad blanca por el tema del alza de la criminalidad y se estaba afinando el tema ya de la elaboración del decreto supremo para ya oficializarlo. Así que aquí estamos compartiendo este tweet de hace instantes nada más de la cuenta oficial de la presidencia del Perú donde dice que la presidenta Dina Boluarte coordinó las acciones que se desarrollarán en las próximas horas al declararse el estado de emergencia en Arequipa. Esto luego de sostener una reunión de trabajo con alcaldes y las más altas autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía también de la citada región. Los burgomaestres quienes se reunieron el último martes con la mandataria expresaron su apoyo a la medida y disposición a unir fuerzas a favor de la seguridad ciudadana. Así que ahí están los detalles y ahí están algunas imágenes también de lo que ha sido la reunión donde se está afinando toda esta situación. Incluso esta declaratoria de emergencia fue confirmada también por el Ministerio del Interior también a través de su cuenta en Twitter. Así que todo indica que en las siguientes horas se va a conocer ya este decreto supremo donde se va a reglamentar, se va a oficializar entonces esta declaratoria de emergencia. Claro, porque ahí se tienen que coordinar, como se ha mencionado en el Twitter, además de los alcaldes, también con el Poder Judicial, con la Fiscalía de Arequipa, sobre todo por el tema de las restricciones, de las restricciones que van a entrar en vigencia a raíz de esta declaratoria de emergencia. Además, se tiene que especificar si es para toda la región arequipa o para algunas provincias o algunas jurisdicciones. Todo eso ya se va a conocer entonces cuando ya se oficialice esa situación. Pero se recuerda efectivamente esta reunión que se dio entre alcaldes de varios distritos y provincias de Arequipa que el último martes se reunieron efectivamente con Dinavo Luarte. La reunión fue en Lima, donde se planteó la necesidad de esta declaratoria de emergencia para reforzar el tema de la seguridad ciudadana y disminuir los índices de criminalidad también que están azotando, en este caso, a esta importante región del sur del país. Bien, ahí está la información.